Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo episodio de Inazuma Eleven Go Galaxy Supernova Lo dejamos que en el capítulo anterior, bueno, estuvimos entrenando en la sala oscura Y aparte, Trina dejó una nota en su dormitorio Como dejando entrevernos, bueno, dejando entrevernos, decía bien claro Que se marchaba del equipo, así que bueno, teníamos que ir a su dormitorio porque Tenemos que investigar donde salió todo esa polla, así que vamos para allá Venga, residencia chavales, y vamos para allá Que no me quiero enrollar mucho, vamos para allá Zina tiene miedo de la gente ¿Eh? Tiene miedo de la gente, especialmente de las chicas Eres la gerente del equipo, sin embargo, no te habías dado cuenta de eso ¿Miedo de las chicas? A ver, pobreita Sky, que no te habéis dado cuenta Vamos para aquí chavales Hay una foto ahí, ¿no? En el suelo parece Bueno, sus cosas todavía están aquí No tiene pinta de que lo haya planeado, no creo que esté muy lejos ¿Eh? ¿Qué es esto? Oh, una entrada para la Noria ¿La Noria? Eso está detrás del centro comercial Sí, cuando fue al centro comercial con Trina compramos unas entradas Ahora que lo dices, ella parecía estar muy interesada en eso Entonces podría estar allí Puede que ella se sienta más tranquila Tenemos que ir Buen análisis, las probabilidades de que estén los errores de la Noria son muy altas No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados ¡Vamos! ¿Qué opinas de Trina? La entrenadora eligió para el nazismo a Japón Sin embargo, creo que hay algo que se nos escapa Pero no sé qué puede ser Intentaré hacer algo por ello Vale, Trina está en la zona de la Noria Vamos Vamos por allá Vale, por aquí Vale, esta zona es nueva Tenemos cuatro pachangas Así que vamos a jugar rápidamente Tú eres débil Bueno, tú eres débil Se presentamos a Japón Bueno, si tú crees que somos débiles Izquierda No voy a gastar pedes aquí Izquierda Derecha ahora Qué casualidad, tío Por si acaso lo voy a hacer No importa que tenga técnica Vale A ver, Ricardo Vamos a invadir con Ricardo Y vamos a tirar con él No me voy a complicar Vale Movimentos armónicos Y circulando Venga Que ya veía que buscando a Víctor Se me iba a complicar Vamos a jugar contra estos gilipollas de aquí ahora Venga Venga, izquierda Venga, invocamos con Víctor Rebasar Tiramos ya Y preguir el tal Venga Para adentro Perfectísimo Tengo un cofre por aquí Oh, se me da que hay uno Triángulo de las Bermudas Vamos con esto ahora Peluchoso se llama Venga Vamos a invocar con Ricardo Venga, visto y no visto Pentagrama Y para adentro Venga Venga Vamos, vamos Venga Te quieres unir Me gusta el diseño Pero no No, gracias Voy a dar foto por aquí Vamos a darle ya que estamos Uy Mierda Me ha salto de la historia Quería jugar la última changa Bueno, luego la jugamos Ahí está Oye Vamos a montarnos en la noria Sí Tienes muchos amigos Skye ¿Por qué no vas a hablar con ella? Las dos sois chicas Solo que os entendéis mejor Esto es un poquito Será mejor que lo haga otro A Trina le dan miedo a las chicas ¿Qué? No sé exactamente por qué Quizá tenga algún mal recuerdo Entiendo Entonces iré yo A mí también me gustan los animales Capitán Yo tengo un perro Se llama Spotter Es muy mayor Y lo único que le hace es comer y dormir Pero está muy mono cuando duerme Ese no es el problema ¿Eh? Los animales no me insultan Ni me miran mal No me critican por como soy ¿Puedes contarme lo que ha pasado? Como capitán del equipo Tengo que conocer mejor a mis compañeros Todos dicen que les pongo furiosos Cuando me miran ¿Eh? Por eso Prefiero evitar hablar con la gente Y eso también le pones furiosos Trina Capitán ¿Aquí también te pasa ahora mismo Cuando me miras? Claro que no, Trina Mi cara pone furiosa a la gente Hace tiempo Una chica me dijo que mi cara le enfurecía Trina Te aseguro que ni yo ni nadie del equipo piensa eso de ti Puede que ahora no Pero cuando más tiempo estemos juntos No sé por qué me eligió el entrenador para este equipo Trina Basta No puedo quedarme callado Deja de decir tonterías Y confía en nosotros Ninguno de nosotros te odia Eres una de las nuestras Formas parte del Inazuma Japón Fuiste tú quien me dijo que tenía miedo Para ti te pasa lo mismo Estás muerta de miedo, ¿verdad? Por eso supe que te pasaba lo mismo que a mí, Woody Entonces fíjate a tus miedos Si yo puedo hacerlo tú también Gracias a ti yo no tengo miedo a nada Pero yo no soy como tú Esa actitud me pone furioso ¡Budy! Oh Lo sabía Te pone furioso ¡Buah! Que alguien haga algo Me estoy cagando encima Una broma Un gato Oh no No puede bajar de ahí Bueno Es tan fácil como que bajen la noria, ¿no? También te digo, pero bueno ¡Maldición! Se va a caer Va a pegar un pedazo de salto Que flipas, ¿no? Ahí está Yo, ¿cómo he? ¿Estás bien? No voy a hacer algo tan peligroso ¿Estás bien, Trina? ¿Cómo has hecho eso? Cuando me quise dar cuenta Ya había saltado para salvar al gato Ha sido increíble, Trina Eh, esto Trina Siento que no me he dado cuenta De lo mucho que te costaba dar conmigo No, eso no Nunca volveré a fallarte, Trina Prometido No tienes por qué hacer todo lo que te pido Pero me gustaría que siguieras en el equipo con los demás Eso es Vamos a jugar todos juntos Las semifinales contra los Moitigers Trina Quiero que te guste el fútbol Si lo dejas ahora Todos tus esfuerzos no habrán servido para nada Lo tenemos todo, Trina Yo... Vamos, Trina Venga Volvamos al campo de entrenamiento Trina Vuelta a tu equipo Trina Vuelve al campo de entrenamiento Vale, vamos a jugar a Pachanga de aquí Que no la hemos jugado Pues aquí tenemos cadena Mira, la tía está Madi, ahí está No voy a aprender a jugar ahora, obviamente Pero bueno, aquí están Vale Ahora voy a estar pasando Que no la hemos jugado Y seguimos Vamos a invocar con Ricardo La tira ya Para adentro Perfecto Vale, y seguimos Vale, vuelve al campo de entrenamiento Vale, voy a hacer un monto fuera Para esto Para curarme ¿Tú hizo cuántas? Vale Vale ¿Sin qué ha dicho? Un momento Ah, vale Vamos a ver Trina, has vuelto Está muy preocupada Lo siento Bien, bien Vale que hayas vuelto Vamos a seguir con el entrenamiento Vamos Oye, Trina Otra vez Esa misma noche ¿Eh? ¿Es eso cierto? ¿De qué habláis? Kenan Hemos encontrado Hemos encontrado Información muy interesante Sobre los Moitigers Aún no hay hipótesis en desarrollo Pero mira estos datos Estos son los datos Delantero de los Moitigers Antes del torneo Y aquí están sus datos Después del comienzo del torneo Su velocidad Previsión de pase Potencia de tiro Y el resto de parámetros Son más elevados Es un juego Completamente diferente No es los datos Se han visto entre dados En el resto del equipo Pasa exactamente lo mismo Tienes razón Esto no es normal Y si te dijera Que esto no le pasa Solo a los Moitigers Sino también al resto de equipos Creo que hemos descubierto Algo muy extraño Sí Bueno, a ver Ya lo sabemos, ¿no? Lo vimos Que Que algunos de ellos Habían desaparecido De Corea Creo que ¿Contra quién fue? ¿Contra los de Corea? ¿O los siguientes? No me acuerdo Que desaparecieron Y eran un moco verde No, tampoco Creo que sea aquí Algo muy raro Creo que lo podemos imaginar Tampoco es que sea Una sorpresa Algunos se han percatado De ciertos fenómenos extraños Que están Acaeciendo En el torneo Acaeciendo, perdón ¿Qué piensas hacer El entrenador? Pues parece que nada Vale El día del partido Vamos a jugarlo hoy Por cierto, el partido Lo vamos a jugar hoy Chicos Hoy es el partido Contra los Moteagers Vamos a hacerlo todo Gracias a la escura Ahora somos más fuertes Sí No te confíes demasiado Si no, no acabarás Si no, acabarás cometiendo errores ¿Qué has dicho? Calma, chicos Cogemos el tren Hacia el estadio Camino Imperial Oye, Trina Oye, Trina Budi Parece preocupado Es lógico Le dijiste que te irritaba mucho Eso fue una falta De delicadeza Tenéis razón No puedo dejar las cosas así Tengo que pedirle perdón ¿Por qué no te disculpas Delante del entrenamiento? Eh Budi Tienes que estar concentrado Para el partido Sí, Capitán Vale Pues vamos allá Estación Un camino Imperial Vamos al estado El camino Imperial Vamos Va al estado El camino Imperial Vamos, venga Papi Va a comenzar el partido Venga, hijo Tenemos que animar Todo lo que podamos Vienen incluso Los padres de los niños A ver el partido ¿Eh? Ese niño estará Agulloso de su padre ¿Verdad? ¿No han venido Tus padres a verte? No No han podido venir Por motivos laborales A ver ¿Estoy curado? ¿Por qué? Sí Vale Vale, vamos a mirar una cosa Bueno, espérate Voy a entrar aquí Vamos a entrar Y justo antes Empezar el partido Lo miro Mirar un momento Las botas Si necesitamos alguna nueva El partido De las semifinales De la fase asiática Del fútbol Frontier Internacional Versión 2 O V2 No me acuerdo nunca Como es Está a punto De comenzar Este partido Enfrenta Al Inazuma Japón Contra los Muay Tigers De Tailandia Vamos hermano Los Muay Tigers Se pusieron a cazar Por 5-0 ¿Qué podemos esperar De ellos En este partido? Los Muay Tigers Han mostrado Un crecimiento notable En este torneo Especialmente De su delantero Sin embargo Sin embargo El Inazuma Japón Mejora con cada partido Esta vez Vienen pisando fuerte Yo también estoy deseando Ver que suceda En este partido Ahora con Para jugar Para jugar al partido Vale Vamos a hablar con El Inazuma Primero Obviamente Los Muay Tigers Son demasiado ruidosos Seréis capaz de estar Con la destrucción De la victoria Trina Tenéis que apoyarla Para que no se sienta sola Nosotros tenemos A base de patadas Y técnicas Ahí estáis acabados Espíritu Garra Fuerza 1-2 Ey Inazuma Japón 1-2 Hoy os derrotaremos 1-2 No perderemos este partido Ustia Que tiro Nako Me ha dado Que bonito De FPS No sé si se ha notado En el vídeo Pero Me ha dado un tironcillo Ahí la verdad A ver Bota Ninguna es mejor Nada Si queremos este Que es mejor Colgante Si la podemos dar Aunque mejora el regate Vamos a dársela a alguien Y guantes No voy a darle nada A ver le puedo dar esta Que es mejor Ah tengo dos Esta Vale Pues dale una recarga También Pulsar roja Aquí nada A ti no me interesa Suerte ni defensa Ni regate La verdad A unos guantes Que son mejores Ahora mismo No Vale Vale Vamos a darle No es que tengas Mucha defensa Tú tienes 16 De defensa Juega Viseria 2 70 78 Tiene esta Es la que más tiene ¿No? ¿Cuándo tiene El Zipi? Sí ¿Cuándo tiene ¿Cuándo tiene El Zipi? ¿Cuándo tiene El Zipi? Sí Sí Bien Se ve Ahí No Vamos a ver Chavales Chavales Ya estoy disculpándome chavales Que me habían llamado mi padre y mi madre un segundo Y lo malo que tengo con este lado es que no puedo pausar la grabación Que tendría que mirarlo de una puta verdad Porque esto de no poder pausar Es una puta mierda Pero bueno Chavales vamos allá ¿Ya estoy preparado para empezar el partido? Sí Finalmente he llegado a la semifinal Hoy se enfrenta a uno de los mejores de Asia No sé qué tipo de entrenamiento habréis llevado a cabo en la salda oscura Pero cuando cuento con vosotros Vamos allá Ahora el equipo convoca Bueno se han todo convocado No lo ocupe No he fichado a nadie Por la área No están todos los titulares No lo ocupe Me suena la polla Venga Trina Mirazón Japón Seguimos nosotros los que nos alcancemos con la victoria en este duelo Quien ríe último ríe mejor No perderemos Vamos allá chavales Partido contra los motaigres de Tailandia Ahí tenemos a la entrenadora Le sacamos cuatro equipos Ahí hay cuatro equipos Cuatro niveles Entonces leemos así Y ellos salen así Vamos a leerlos Entrenado de los motaigres es impaciente y se decide muy rápido Está bueno el diseño Udom Keach Joder tú Keachai Tiene fuerza de sus brazos y da golpes muy importantes con los codos Nadech Sirilak Manipula libremente a los elefantes Montanillos con sus compañeros Napa Ladam Capitán de los motaigres Antes de los partidos hace un grito alto y enérgico Yam Boapan Luchadora de muay thai que tiene un actitud muy militar para jugar al fútbol Luchador, perdón, no luchadora Serrana Kukri Siente una pasión considerable por el Tau Jum Una sopa tailandesa Zadid Charat Tiene muy mal despertar y no le gusta entrenar con sus compañeros Nawat Lam Amigo de la infancia y rival de Charat Aporta mucha energía al grupo ¿Quién es Charat? Este de aquí, vale Mei Chapati Sus padres abrieron un mercado en Kioto y ella les proporciona su ayuda Kaolan Sagot Fiel al estilo de tirar y empujar en cada turla que se enfrenta Bark Sepakro Usa un estilo de juego muy atractivo Para los grandes equipos del mundo Tanokor Ya, fue convocado por el campeonato del equipo por su gran potencial Ahí está ¿Diseño favorito? Los dos que más me gustan Diría que es este de aquí Mei Chapati Y este Y Bar Sepakro Creo que es los que más me gustan, la verdad Esos dos Vamos a llevar el partido Esto de camino imperial El partido entre los dos de Japón y los Muisegui está a punto de empezar En los dos de Japón se le ha encargado de sacar el de centro Qué emoción Parece que el partido va a comenzar Zipi, ten mucho cuidado Si, que al final sí que han venido a ver su hijo A jugar por cierto Vamos ya, porque muy probablemente va a ver la historia Ahí está ¡Vamos! ¡Deprisa! Ciega central ¡Vamos! ¡Ah! ¡Venga! Tengo que demostrar que sé defender Me lo educará Melito ¡Ciega baja! ¡Trina! Ahí va mi disparo ¡Ricardo! Tenemos que contraatacar No solo hay que centrarse en el ataque Cualquier grupo en nuestra defensa puede darles ventaja Lo siento Trina Llega la barra de progreso Va Ya empezamos con las super tácticas, tío Venga, que las gasten, va Piruetas Arrolladoras Vale, clave de sol Bien, Ricardo Falta Vete a tomar por culo, tío Vete a tomar muy por culo Juego de piernas Bien No, pero pásala, coño Que le he pasado Ostias Ahora lejos Venga, va, hombre, va ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tía, ya me está tocando los cojones Todo lo que hago me están pidiendo falta, tío Menos mal, hombre Ya me llegan a pilar otra, tío ¿Qué está pasando, tío?